el día de la llegada del hombre a la luna eso sí que eso no lo podremos olvidar ninguno de todos los que hemos trabajado el proyecto apolo era un proyecto yo creo que era de emoción emoción que sentíamos todos pero sentíamos también sentían también todos los americanos cuando yo estaba en los eeuu antes de llegar del lanzamiento del apolo 11 pues hablabas con la gente y cuando sabías que estabas trabajando para el apolo 11 era como que era una persona muy bienvenida la gente estaba encantada de decir yo contribuyo con mi dólar al proyecto apolo todo el mundo decía que contribuía con al menos con un dólar al proyecto apolo empezaba la carrera de telecomunicación a ser considerada como la carrera del futuro los ingenieros de comunicación primero decimos y ese futuro cuando llega pero vaya finalmente creo que para la telecomunicación el futuro llegó en su momento terminamos la carrera y yo tuve la gran suerte de que estuve en inglaterra con una beca y aprendí inglés bastante bien en inglaterra y en esos dos tener dos idiomas y el español también abre muchas puertas en el futuro y entonces al salir de la universidad de la escuela de telecomunicación en madrid pues algunas empresas venían ya a buscar ya te querían ingeniero nos ofrecían los puestos y yo elegí el puesto con estándar eléctrica que era la compañía que fabricaba casi todos los equipos de telecomunicación para telefónica cuando había sentido yo el interés por la por el espacio y siempre creo que debo decir que el primero que recibí fue tuve una beca del gobierno francés en el último curso de carrera que nos paseó por todas las industrias francesas y me llevó a una estación que era la primera estación de comunicaciones espaciales que se había puesto en francia estaba en pleno en la batalla francesa es si en la miran en internet verán que es hoy ya es un es un es un monumento nacional parece el cuerno de la abundancia y allí estuvimos nos permitieron como como estudiantes que éramos participar en las primeras transmisiones de televisión en color en el sistema secan entre moscú y parís vía la estación de pleno en vudú yo ya vine encantado que trabajo tan bonito el hacer eso en los dos años que estuve en estándar hacia otro que yo consideraba que era un trabajo pues no sé de producción y eso nunca me ha gustado cuando me dijeron que podía entrar en la nasa lo primero que me vino era la estación de pleno en vudú españa tenía un instituto que fue para el que yo empecé a trabajar porque nosotros no éramos empleados oficiales no éramos funcionarios de nasa éramos personal civil no al pesar civil no militar de la ministra apresar civil no funcionario de la administración militar y el instituto nacional de técnica aeroespacial era quien nos contrataba y de alguna manera nos cedía para trabajar con la nasa pero normalmente dependíamos de ellos pero tampoco éramos funcionarios oficiales yo llegué a funcionarios después mediante mediante una una posición que tuve que hacer y pasar pero en aquel momento no y entonces españa tuvimos mucha suerte tuvimos mucha suerte aunque hay gente que nunca le gustó que españa hubiera hecho el acuerdo con los estados unidos para instalación las bases militares en españa que firmó como todo el mundo sabe durante el francisco el franquismo en ese acuerdo la nasa que necesitaba tener estaciones por europa pues tomó la gran decisión debido a que tenía una gran centro de para aviones en torrejón que podían traer aviones grandes los galaxy para traer piezas grandes desde los estados unidos y ahí además había continuamente había aviones que traían y llevaban y llevaban piezas para la nasa porque era un transporte federal y entonces pues españa tuvimos la suerte de que en ese acuerdo se instalaban estas estaciones con una condición la condición era que se formaran españoles y que poco a poco los españoles nos fuésemos haciendo cargo de los de los puestos que tenían los técnicos americanos y los íbamos sustituyendo en más palomas no llegamos al caso porque necesitábamos por lo menos 40 o 45 técnicos y en aquel momento no era muy atractivo trabajar en canarias solo algunos algunos como yo pues se vio y se hizo casi canario porque realmente yo creo que es mi segunda tierra después de siete años allí con una gente fantástica y bueno pues los españoles después esa formación nos ha dado a muchos que cuando la nasa terminó porque se cerraron varias estaciones encontramos un buen acomodo en la agencia europea del espacio un cambio muy interesante yo creo que era un yo consideraba cuando empecé a trabajar para la esa que estaba todavía en pañales porque realmente la agencia la agencia europea del espacio se fundó en 1975 yo empecé yo empecé a trabajar en el año 1976 es decir hacía un año que la agencia sabía y entonces me hicieron como ingeniero jefe del centro que se estaba construyendo en españa el edificio estaba construido pero a partir de ahí tuvimos que construir toda el resto de la estación yo también estaba trabajando en ese momento para el instituto nacional de técnica aeroespacial aún no era funcionario de esa y bueno pues aquello me dio la oportunidad de enseñarle a la esa a la gente que estaba programando haciendo cosas como hacían los americanos una instalación los 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 documentos de preparación fue muy curioso cuando los rusos y los americanos tuvieron que hacer el proyecto apolo soyuz los rusos no entendían que los americanos tuvieran un plan de vuelo que era prácticamente al minuto el astronauta iba con un libro y tenía que ir mirando cada cinco minutos o cuatro lo que tenía que ir haciendo o lo que se iba a hacer o lo que iban a hacer los de tierra y ellos decían que no que ellos hablando se entendía la gente y que entonces le daban las normas a los cosmonautas y eso creo que hizo también que uno pues mostrara que tenía interés porque esa progresase y de hecho progresó y estuve pues 14 años como ingeniero jefe y finalmente pues hubo un concurso internacional y en el año 89 pues me eligieron como como director del centro de villafranca del castillo y delegado de la agencia en españa con estatutos diplomáticos maricarmen y sus muñecos hace muchos años me hizo una entrevista y me parece que se llamaba doña rogelia preguntaba que o me decía yo no creo que los hombres hayan ido a la luna y yo la respuesta que les decía yo lo vi mediante una transmisión de televisión en un lugar que estaba aislado de comunicaciones es decir yo tenía que apuntar a la luna para ver la imagen la señal de la televisión que venía allí queda mucho por descubrir fíjese que ahora mismo pues cada día nos dicen que han encontrado un planeta un planeta un planeta nuevo no los satélites que hemos puesto en órbita ya están están viendo y somos capaces de ver cada vez más profundamente en el en el universo shokovsky decía la tierra es en nuestra cuna pero no siempre nos hemos quedado en nuestra cuna en nuestra evolución entonces bueno eso es eso es algo vamos a tener necesidad de irnos de la tierra si seguimos maltratándola como estamos haciendo ahora son todos especulaciones